Muy buenos días a todos los seguidores de la doctora Ana María. Quiero en este momento darle gracias a Dios por mi vida y darle gracias a Dios porque he logrado a través de esta terapia de colores, he logrado mejorar, prácticamente curar mi boca, mis dientes que sangraban, cuando me lavaba los dientes sangraba, que tenía un olor desagradable, que no era un mal aliento, era un olor desagradable, me supongo por la sangre, por la descomposición que tenía en mis encías, inflamada, y después de haber, no he escuchado, sino mirado la terapia de colores por más de dos meses, creo que más o menos tres meses, lo estuve viendo todos los días, en cuanto me levantaba pasaba media hora viendo esa terapia de colores que está en el canal de ella, y les puedo decir ahorita que tengo mi boca sana, que ya no tengo las encías inflamadas, que los malos olores se fueron, y que me lavo mis dientes, y que no tengo sangre. Estoy muy contenta, he logrado a través de ese canal de ella, oír de todos los audios que ha puesto, y muchísimos que los he utilizado para mi propia salud, y en este caso, pues, la terapia de colores yo se las recomiendo a cien por cien, pero eso sí, hay que tener disciplina, hay que tener fe, hay que creer que van a pasar las cosas, y hacerlo ser constante, porque si lo hago hoy y mañana no, y después ya no, tiene que ser siempre con darse uno mismo un seguimiento para lograr el éxito que yo he logrado con mis dientes, y que ya los tengo perfectos, gracias a Dios y gracias a esa mujer bendecida que ha puesto el Señor para que nos ayude, que nos ayude a todos hasta despertar, que estamos despertando los que estábamos más retrasados, pues ya estamos despertando, y sus terapias de colores agradezco infinitamente por eso. Y un gran abrazo para ella, para su familia, para todos los que colaboran con ella, y para todos los que la escuchamos y nos apoyamos en medio para sanar. Muchísimas gracias. Ahora puedes enviarnos tu testimonio. Tengo disponible un número de WhatsApp para que me envíes un pequeño vídeo grabándote desde tu teléfono y contándome cómo ha sido tu experiencia con los audios sanadores que tenemos en la página web o en nuestro nuevo canal de YouTube. Puedes contar qué sanaciones has obtenido y qué cambios has visto en tu cuerpo, en tu mente y en tu vida. Estoy regalando un audio a elegir de nuestra página web a todas las personas que me manden su vídeo grabado de uno o dos minutos contando su experiencia. El número de WhatsApp al que puedes enviarme el vídeo con tu testimonio es este que aparece en pantalla. Ayudaremos a muchas personas con los testimonios, personas que necesitan sanar sus enfermedades y no los conocen, no saben nada de binaurales ni de subliminales ni de isocrónicos y con tu testimonio podías hacer el bien ayudándolos a conocer estos maravillosos audios sanadores. Si te da vergüenza salir hablando en un vídeo, nos pides privacidad y nosotros podemos difuminar tu rostro para que no se te reconozca. También podemos modificar tu voz para que no se note, con el fin de que no sepa nadie quién está grabando el vídeo. No todo el mundo es capaz de dar la cara contando sus enfermedades y cómo se está sanando con estos remedios naturales. Cuando me envíes tu vídeo grabado por WhatsApp, mándame también tu dirección de email y el nombre o el número del audio que deseas que te enviemos de regalo. Este número de WhatsApp es sólo para que me envíes tu vídeo grabado con tu testimonio. Aquí no podré atender a otras consultas. Para consultas debes dirigirte a la pestaña de consultas comentarios de la página web Autogestiona tu salud.